Unos minutos más a Daniela Bugataz. Cuéntenos tal vez un poquito la interioridad de Ollantumala. Usted ha estado con él durante todos estos años. ¿Qué cambió en él? O sea, ¿por qué ya no es el mismo hombre del 2006? Bueno, yo creo que nadie es lo mismo que fue en el año 2006. Yo creo que la coyuntura, la vivencia, la experiencia, el conocimiento del Perú, o sea, recorrer tres o cuatro veces el Perú te va enseñando cada vez más de las necesidades, de las posibilidades. Y realmente, como cuando uno sale de joven, crees que puedes conquistar el mundo en cinco pasos. Yo creo que ha habido un tremendo proceso de maduración de parte de Ollanta, que es lo que se está viendo en el Ollanta del día de hoy. ¿Cuándo cortó con las ideas etnocaceristas, de las cuales...? Es que ese es un error de la prensa. Él cortó con las ideas etnocaceristas desde el año 2002... ¿Cuándo fue lo del...? 2004. De 2004. Cuando él regresa de Corea, ellos se separan, Padre Antauro y él se separan justamente porque él no acepta las ideas etnocaceristas. Y él decide formar el Partido Nacionalista. O sea, que desde su origen, él no es etnocacerista. Ok, pero digamos, bebió en la leche materna, digamos, en el ambiente familiar, ¿no? Como en cualquier familia. Hay ideas, se discuten, el padre tiene esas ideas, el hermano las tiene, pero él fue claro y preciso en formar el Partido Nacionalista justamente porque tenía discrepancias de fondo con el etnocacerismo. Y luego evoluciona de esta admiración a Chávez, de esta simpatía por el proyecto de Chávez o de Evo Morales o de Correa, hacia Lula. ¿Cuándo sucede esto? ¿El año pasado? ¿Cuándo ve usted que hay un cambio? Rosa María, yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad o pretende tener la responsabilidad que pretende tener Ollanta y tú ves las necesidades de tu país, uno no está mirando el espejo del vecino de la derecha, de la izquierda, del centro. O sea, uno ve que eso es lo que realmente requiere su país. Ahora, con Lula se ha desarrollado en los últimos dos años, se ha desarrollado una amistad que no pasa más de eso. Hay una admiración, es un proceso exitoso que ha logrado hacer partícipes a más de 50 millones de brasileros excluidos. Yo creo que todos tenemos derecho de aprender de aquellos que han logrado incorporar o sacar de la pobreza extrema a 50 millones de personas. Y que eso es lo que hay, hay una relación de amistad y aprendizaje con Lula y que eso es lo que se manifiesta el día de hoy. Pero ya no hay esa misma relación con Chávez, ¿o sí? Es que nunca la hubo. No sí la hubo. Con Chávez hubo una relación de amistad, pero nunca hubo una admiración al proceso chavista o al sistema chavista. ¿No se acuerdan de Chávez? Échale pa'lante, comandante. Eso decía Chávez. Échale pa'lante. Esa fue la enorme jugada que hizo Alan García de meterlo a Chávez en la campaña y tumbarse a Ollanta. Claro. Pero esa fue la genialidad de García, hay que reconocérsela. Ya lo sé, pero digamos, esa genialidad estaba sustentada en una base real. Hoy mucha gente tiene mucho miedo, mucha gente tiene mucho miedo de que se copie eso. No tenemos ningún parecido con ni el reeleccionismo de Chávez, ni el estatismo de Chávez, ni los atentados o complicaciones que tiene con el manejo de la prensa Chávez. No tenemos absolutamente nada que ver con esas políticas de Estado. No son nuestras, no las asumimos, no nos gustan para nada. En el tema de prensa, para ir terminando, ustedes dicen, la página 57 se acabó, no existe, ya no hay, muy bien. Ahora, yo sé que no es responsabilidad de ustedes, y conversamos de esto el viernes en la noche, pero no parece, le digo, una buena estrategia, ir a insultar a los medios de comunicación, no solamente a nosotros, a todos en general, por grupos de gente que finalmente no ha entendido lo que es la libertad de prensa, creo yo. Pero, Rosa María, ¿tú crees que nosotros a estas alturas haríamos algo para dispararnos a los pies nosotros mismos? Pero es que, bueno, sus entusiastas militares son jóvenes, pues no sé. No, 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 pero es que, Rosa María, como gana Perú, como comisión de campaña, como partido, no hay ninguna instrucción de participar en ninguno de esos tipos de acciones que se están llevando de lado. Es absurdo pensar, ¿a quién favorece una agresión como la que ha tenido el señor Altaos? ¿A Keiko Fujimori? A Keiko, obviamente. Nosotros vamos a hacer eso para favorecer, o sea, ahora yo me convierto en director de campaña de Keiko. Es absurdo. Bueno, convenza a los muchachos de eso. No, lo que, mira, yo creo que los muchachos tienen que aprender a poder manifestar su protesta en forma pacífica, con cartelones, con marchas, hay mil formas, y eso es algo que tendrán que entenderlo. Yo creo que están ustedes, que tienen el alcance de los medios para poder enseñarles a cómo hacerlo, ¿no? Finalmente, Eulogio Romero, una piedra en el zapato, pasan las mejores familias, pasan todas las bancadas, ¿pero qué van a hacer? Bueno, él está suspendido en sus derechos partidarios. Obviamente, no, pero... Está ahora... Preso. Preso. Bueno, ya se está discutiendo en el Congreso, hay un proyecto de ley para no otorgar la inmunidad parlamentaria a quienes ingresan con procesos, o pretenden ingresar al Congreso. Claro, lo que pasa es que es un caso complejo, porque no hay precedentes, el señor no ha sido condenado, de acuerdo a nuestra Constitución y al sistema. Así es, nadie puede ser condenado, todos se presumen inocentes mientras no me condena, pero el problema es que está preso. Lo raro de todo esto es que Amado Romero ha sido candidato nuestro al gobierno regional, y nada de eso salió a la luz. Claro. O sea, nada, o sea, el hombre ha tenido 200 mil entrevistas, yo he caminado con él en Madre de Dios, a mí nadie me dijo una palabra. Sale elegido y resulta que tiene un proceso que nunca nos comunicó, de este proceso, y bueno, él se entregó, se está ejecutando la orden de detención que el juez había, y esperemos saber cuál es el resultado de... Ahora, el problema es que tiene todas las figuritas, minería informal, tal, la ilegal, o sea, todo lo que puede hacer mal en Madre de Dios, él está. Bueno, yo no quisiera emitir suicio de valor. No, pero, 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 es de la figurita premiadas. No, pero que primero aclare esta situación, que es una acusación bastante seria. Claro, el hombre está preso. Está preso y tiene que aclarar esta situación. Y el jurado tendrá que ver qué acciones toma, si es que le permite juramentar, si no le permite juramentar. Finalmente, el otro problema con la bancada, porque usted va a estar en el Congreso, es el tema de congresistas que puedan estar vinculados con el narcotráfico. A Nancy Baupregón se la está investigando ya, y aparentemente, todavía si usted está en etapa de investigación, ella sí tendría algún tipo de vínculo con algún nivel, tal vez muy bajo, del narcotráfico. ¿Qué van a hacer? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es, este, primero es traer al señor Quequesana, Quequesana creo que hizo antesana, antesana, que iba a ir a la Comisión de Defensa. Ha dicho que vaya al Ministro del Interior. Y él, yo creo que tiene que dar la lista de los, él dice que hay una bancada de 10 personas, este, creo que... ¿Directa o indirectamente? Es decir, gente vinculada con la hoja de coca. Claro, pero, o sea, tú no puedes lanzar una acusación de esa magnitud, involucrando al primer poder del Estado, o sea, porque lo que estás diciendo, ya en el Congreso hay 10 congresistas que están vinculados al narcotráfico. Entonces, eso tiene que tener un sustento. Claro, sí, es muy grave. Es gravísimo. Y, definitivamente, nosotros desmarcamos completa y totalmente con cualquier persona que esté vinculada con el narcotráfico. Muy bien, muchas gracias por haber venido. Lo hemos estado esperando mucho tiempo. Y también estamos esperando hoy a Antumala. No lo invitas. Uy, ya. No se, no se, van como los fujimoristas. No lo invitas, ya no sabemos qué hacer para invitarlo formalmente, informalmente, por la pantalla, con cartas. No, sí, cuando lo invitas, él viene. No, no viene desde febrero, ¿ah? Desde febrero no viene. Sí, no me huye como a la viruela. Espero que venga. No te huye. Sí, sí, bueno, Keiko me huye peor todavía, como a la lepra. Keiko no ha venido nunca. Nunca. El 2006 la entrevisté una vez. No, pero hoy antes sí va a venir. Sí. Hoy antes viene. Viene. Sí, claro. Lo esperamos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una pausa.